¿Qué es la sesión de la sesión? ¿Qué es 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 la sesión? El diaframa se convierte en director de fotografía. Para poner un diaframa, hace falta un director de fotografía en una película y ese es un autor. La foto, la hace él. Siempre, de la mano y de compañero con un director. Y eso seguirá siendo así, porque es necesario un equipo. Siempre en equipo se hacen las cosas. Y no le quitamos ningún protagonismo ni a los directores, ni a la autoría, ni al guionista, ni a nadie. Es decir, simplemente que nosotros también tenemos nuestra parte ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? México tiene derecho de autor, hay muchos países del este que tienen derecho de autor, y nosotros no, es ilógico. Yo creo que hemos pasado un bache grande, una vez más, en fin han pasado muchos, pero yo veo futuro, veo futuro porque primero hay mucha gente joven con muchísimas ganas de trabajar, hay muchos profesionales donde a pesar de la cana seguimos con mucha ilusión para seguir trabajando, y con mucha ilusión porque lo que nos llena es esa luz que decía al principio. Entonces eso hace que la industria no se pare, solo faltan algunos incentivos, es decir, algunas cosas. Pero yo creo que el futuro es grande. España siempre ha sido un país, y no solo de técnicos, que ha sido uno de los mejores del mundo, reconocidos por todas las cinematografías. España es un país donde el ingenio de las personas es mediterráneo. No voy a menospreciar a nadie, por supuesto, vaya a mis respetos, pero hay una improvisación, hay una especie de hacer las cosas como aparente improvisación, pero con resultados totalmente profesionales. Cuando un alumno tiene pasión, inconscientemente te la transmite, pues por las preguntas, por las inquietudes, no tiene por qué ser maravilloso, ni de diez, pero le salen cosas, y a la larga esos alumnos sacan lo que llevan dentro y llegan lejos, y es muy gratificante, muy gratificante porque además te pica, ¿no? Es decir, yo tengo que estudiar para enseñarle a ellos, ¿no? Y tenemos que estar estudiando para nosotros, porque hay que estar al día, pero también tienes que estar estudiando de cómo haces que esos alumnos entiendan que eso que tú les dices que puede parecer o no que va en contra de ellos, ¿no? Creo que las escuelas están evolucionando y están haciendo inversiones bien, pero ya digo, no pueden ser las mismas que en el mundo profesional. Pero los alumnos tienen acceso al mundo profesional, se les lleva a casas de alquiler, se les traen a miembros protectores que les enseñan equipos, se les lleva a laboratorios, se les lleva a salas de postproducción, donde tienen acceso a las últimas tecnologías. Lógicamente, luego, si ellos sacan buenas notas y las empresas necesitan gente, pues ahí hay un caldo de futuros profesionales para empezar a trabajar.